Muy buenos días queridos amigos, ya estamos comenzando una nueva edición y una nueva semana de nuestro matinal Coffee Break. Después de haber pasado ese fin de semana con esas altas temperaturas del día de ayer, donde se realizaron además muchas actividades en distintas comunas acá de nuestro querido Ñuble. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en Ningue, lo que fue la fiesta de la trilla llegó a suelta, así que muchas gracias a todas las autoridades por supuesto que nos acompañaron y que nos invitaron a presenciar esa gran fiesta costumbrista, la primera del año además, ahí en esa comuna. Así que un saludo a la señora Carmen Blanco, alcaldesa de dicha comuna, que gentilmente nos invitó. Bueno amigos, ustedes ya lo están viendo ahí a través de nuestras pantallas, estamos como todos los días lunes, ustedes saben, junto a nuestro queridísimo amigo Erex Fuentes, presidente de Ñuble Región. ¿Cómo estás Erex? Muy bien Marco, muy bien, muy contento porque ya comenzamos un nuevo año y también con buena noticia, que es lo más importante. Muy buena noticia. Bueno, y nos acompaña por supuesto también en esta oportunidad el abogado Francisco Muñoz, quien está también aquí junto a nosotros. ¿Cómo estás Francisco? Bien, bien y tú Marco. Bien también, muchas gracias por estar junto a nosotros esta mañana comenzando esta nueva semana aquí de Coffee Break. Saludemos también por supuesto a todos nuestros televidentes que nos siguen día a día a través de nuestras señales, tanto nuestra señal abierta como Canal 21, Cable Claro en el número 41, en nuestra página web que ustedes la están viendo, canal21tv.cl. Así que muchas gracias por acompañarnos día a día. Bueno, tenemos mucho que conversar. Exactamente. Bastante noticioso fin de semana aquí para nuestro querido amigo Erex Fuentes. Era un secreto a voces que esto iba a ocurrir Erex tarde o temprano. Exactamente. Tú lo comentaste acá en nuestro programa, muchas oportunidades que lamentablemente la instalación de la región de Ñubla a cargo de la delegada presidencial Bernadera, nos está haciendo lo más amigable posible con la comisión de Ñubla Región. Exactamente. Bueno, primero que nada me quiero adherir a los saludos que acabas de hacer a la comuna de Ningüe. Ayer me tocó la oportunidad de saludar a los ciudadanos, a la gente que estaba presente ahí en el acto, a la alcaldesa, darle las gracias por el reconocimiento que los realizó el día 22 de diciembre. También agradecemos a todos los concejales y un gran saludo para toda la comuna de Ningüe que realiza estas ocho o diez fiestas al año, que son muy, muy criollas, muy de familia y muy de la comunidad. Entonces, por eso la alcaldesa estaba muy contenta y muy feliz por esta acción. Así que felicidades a la comuna de Ningüe que lo hace espléndidamente bien. Así que, un gran abrazo. Bueno, lo de la instalación de la región de Ñubla es la región que nosotros queríamos, la región que habíamos soñado durante 20 años. Luchamos mucho para hacer realidad este sueño con mucha gente que nos apoyó. Entre ellos está aquí nuestro buen amigo Francisco. Abogados son unos 80, 100 personas que más o menos estuvieron trabajando permanentemente con nosotros durante todo este proceso. Pero lo que no nos gusta, y lo digo así con mucha franqueza, es la región que quieren en Santiago para nosotros. Es la región que nosotros los yulecinos queremos para nosotros. Las regiones todas tienen 21, 22, Seremia, y aquí en Ñubla quieren instalar 16. Eso es lo primero que no nos gusta, derechamente. Porque eso no corresponde. Nosotros no somos una región pequeña. No somos un hermano menor de Concepción, que ellos quieren seguir siendo los más grandes y nosotros los más pequeños. No. Nosotros tenemos que tener instaladas las 16, no perdón, las 21, Seremia, tal cual como corresponden a todas las regiones del país. Sí, claro que sí. Porque eso es un problema grave, porque eso es lo que está haciendo hoy día la delegada presidencial. Y lo dice con tanta soltura y muy callada. Y no, pues si no es lo que queremos nosotros eso. ¿Por qué no lo consulta a nosotros? Así es, por ejemplo. Claro. Tendimos las declaraciones en los periódicos, bueno, también las viste, por supuesto. Y nos cierran las puertas, que es lo mejor. Claro, en un periódico acá de circulación local, donde hiciste estas declaraciones y hiciste tus descargos principalmente. Claro, lo que yo dije, perdón, disculpa. Lo que yo dije fundamentalmente es que invita a otras entidades que nacieron ayer, como las principales, las fundamentales, el eje conductor y la parte técnica. ¿Y qué aporte hace? Si no han hecho nada. Es la Universidad del Vivo Vivo, les creo. Ahí sí que comparto plenamente con ellos. La Universidad de Concepción, las universidades, pero no en las entidades como Corgiulo, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con Corgiulo? Pero específicamente, así como para que la gente también tome un poco de conocimiento con respecto a lo que ocurrió con estas declaraciones fin de semana, fue que básicamente tú eres y, bueno, el Comité de Ñuble Región hicieron estos descargos públicos a través de una prensa local en el cual ustedes señalaban de que, claro, la delegada presidencial de Naveira había estado muy cauta con tal información acerca de lo que era la instalación de Ñuble Región, pero principalmente el hecho de que a ustedes como un organismo no los habían considerado en la toma de decisiones, ni en preguntas, ni tampoco en el tema de las directrices que ellos pensaban tomar. Entonces, claro, eso fue lo que se masificó, se viralizó y salió en la prensa. Bueno, ella después hizo sus descargos. Sí, que no nos gustó por los demás. Sí, no, bien por supuesto. ¿Qué opinas tú con respecto a sus descargos? Bueno, no me gustan porque no valora la opinión nuestra, dicen, no nos incumbe, no nos importa, no importa que opine así. O sea, ¿cómo que no? Nosotros somos la entidad responsable, somos los más importantes y yo lo vuelvo a repetir y apareció como gran titular en el diario. Nosotros somos los únicos que trabajamos para que Ñuble fuera región y fuimos los únicos que nos creyeron y nos apoyaron nuestros alcaldes, los concejales, los consejeros regionales y los parlamentarios que no tenían otra. Los parlamentarios no tenían otra acción porque podrían haberse negado. ¿Y por qué no se negaron? Porque habrían tenido la prensa. Claro. Fue un trabajo de años. Nosotros conseguimos los votos en el Congreso, nosotros le pedimos a la Presidenta una y otra vez y a la subsecretaría que enviara el proyecto y tal cual como nosotros el proyecto fue enviado, descentralizado a la capital provincial en Kirihue, la Chillán solo capital regional y así sucesivamente. Pero parece que conoce la historia, ¿no? Básicamente los descargos de Lorena fue que se sorprendía por esta noticia porque ella en realidad invitaba a todos los organismos y a todas las instituciones y habían tenido reuniones con ustedes y que estaba todo ok. Entonces le parecía un poco sorpresiva estas declaraciones, digamos. Pero ¿cómo? Dices tú, restándole un poco importancia y diciéndole prácticamente, leyendo, como que le daba lo mismo. Le daba lo mismo, claro. No hay además que decía que las reuniones eran abiertas, abiertas a la comunidad. Nosotros somos de la comunidad, somos uno más. O sea, como que el que quería ir, el que quería ir, que fuera. No, tenía que habernos mandado expresamente a las invitaciones. Fui yo dos o tres reuniones importantes que eran. Los otros días, por supuesto, estaba trabajando, pero podría haber ido alguien más de Ñula Región. Y lo quiero dejar muy claro, este acuerdo es acuerdo de directorio completo. Y es probable que una de las personas no esté de acuerdo, no comparta como la señora Lucy Castillo, que nunca está de acuerdo con las decisiones del grupo. Pero los cinco, los cuatro, hemos tomado una decisión y por tanto somos mayoría. Y la mayoría siempre en toda parte del mundo manda y decide. Francisco, ¿tú creías que esto se venía a venir? Porque cuando fue el lanzamiento de la región de Ñuble, cuando vino la presidenta acá a la Casa del Deporte, bueno, dejaron a muchos organismos, muchas instituciones fuera. Fue como prácticamente un acto que se concentró, que se hizo en los ejes de lo que iba a ocurrir en Santiago y acá prácticamente a la gente de acá no se les tomó en cuenta. Bueno, quizás porque en la Casa del Deporte es un poco reducida, por la capacidad no se pudo invitar a más actores. Pero sin embargo hay que reconocer y destacar que la labor que ha hecho Ñuble Región durante estos 20 años, además de la participación que ha tenido en convencer a cada uno de los diputados, porque yo estuve en la Cámara de Diputados, a mí me tocó participar y estar con Erex, ha sido una labor trascendental y que ha sido determinante para alegrar este objetivo. Entonces, yo entiendo el malestar del presidente de Ñuble Región, del directorio y de los más de mil socios que componen esta asociación, esta corporación, que deben tomarse en consideración las peticiones. Como el día de ayer, como por ejemplo te lo tomo el presidente de Ñuble Región, estaba en una fiesta de una comunidad en la ciudad, en Ñuble Región, entonces quienes desconocen esa labor del presidente y del directorio, ellos están constantemente en participación y en contacto con la ciudadanía. Me pregunto yo, ¿qué autoridad realiza esa gestión? Es cosa de revisar que toda la semana este comité no solamente representa a la ciudad de Chillán, sino representa a toda esta nueva región. Entonces, los que están en contacto directo, ya sea por fiestas, celebraciones, peticiones que realizan los alcaldes, lo aniversario el presidente con su directorio. Entonces, al momento de tomar decisiones, yo respaldo lo que dice EREX en el sentido de que debe comunicarsele, debe invitarsele a los actores, debe pedirsele su opinión. Te recuerdo que en Ñuble Región, el comité, no solamente existen, también personas que tienen la capacidad técnica de asesorar y es por esto que se logró el objetivo. Entonces, no estoy muy de acuerdo con lo que está pasando, pero invito a que se pueda llegar a algún acuerdo, algún consenso y esta región parta con una buena base. Hay mucho que trabajar en ecología, en la sustentabilidad, en turismo, en agricultura, comercio, que son los pilares y los ejes fundamentales de esta nueva región. Acuérdate que esos eran los objetivos principales de esta región. Claro que sí, bueno, y comentarle también a los presidentes para que tengan un poco de noción. La delegada presidencial es un cargo de exclusiva confianza en la presidenta de la República. Ahora, con este cambio de gobierno, bueno, ya se han dado algunos voladeros de luces de que obviamente se va a cambiar, de que no va a seguir en marzo, digamos, hay unos nombres que se están barajando ahí, que van a ser los que se van a hacer cargo de instalar la región acá de Ñuble. ¿Tú crees que eso puede afectar o puede mejorar, Francisco, de alguna manera? Bueno, es una atribución exclusiva que tiene el presidente de la República, por lo tanto, como hay un cambio, lo más lógico es que haya un cambio también en la delegada presidencial. Bueno, habría que esperar, esperemos que se integre al comité de Ñuble o región y que la finalidad de esto es que se desarrolle una región limpia, donde hayan oportunidades, donde pueda nuestra gente estudiar acá, donde no tengamos que emigrar a otras partes. Hay profesionales jóvenes que siempre tienen que emigrar y en vez de contribuir a esta bonita región. Me gustaría que se tomara al comité de Ñuble o región más en consideración, hay gente muy capaz y así ha quedado demostrado durante la historia. Sí, porque sobre todo lo que hablábamos delante de las gestiones, porque muchas veces estos viajes que nosotros veíamos en el Congreso, haciéndolo hoy con los diputados, porque muchas veces incluso un uso propio, incluso una gestión, y precisamente quiero introducir ese tema para transparentar un poco lo que ocurrió también un tiempo atrás, donde hubo una persona, no recuerdo el nombre, que cuestionó un poco acerca de lo que era el proceso de transparencia de recursos de los fondos que se le asignaban al comité de Ñuble o región. ¿Por qué no lo comenta un poco para que la gente más o menos tenga el claro? Bueno, Ñuble región siempre ha trabajado con la ciudadanía, por eso quiero también recordar que nuestros mayores aliados son los señores alcaldes y alcaldesas, una sola alcaldesa que es de toda la región, pero antes cuando había más también nos recibían constante y permanentemente. Entre ellos recordar solamente a la comuna del Carmen, Membule, Coelemo, Trehuacos, Comquecura, Quirigüe, Portezuelo, Ningüe, San Nicolás, San Carlos y Ñiquén, nos han hecho un reconocimiento, y Coihueco también, un reconocimiento explícito con unos galvanos de la labor que hemos hecho. Varios alcaldes también lo han personalizado en quien les habla, pero yo siempre he hablado en plural, somos todos, somos el equipo, somos el directorio, somos los asesores, las asesorías jurídicas que hemos tenido trabajando para que Ñuble sea región. Si lo que no nos gusta es que venga alguien que llegó ayer a incorporarse al trabajo de la región de Ñuble, que no es ningún él, entonces eso no nos gusta. Pero lo otro, todo lo demás es plausible, se han hecho muchas cosas, nosotros hemos participado en las reuniones con ellos, sino que ella hizo una declaración hace cuando era gobernadora, hace muchos años atrás, que nosotros ya habíamos cumplido nuestra meta, nuestro objetivo, entonces por tanto ahora nos corresponde a nosotros. Nos estábamos jubilando antes de tiempo, a mí me falta mucho, nos íbamos a jubilar, así que nos estamos en condiciones de jubilar. Con respecto a la pregunta, hay mucha gente que nos apoyó fenomenal, apoyo económico, apoyo moral, apoyo ético, apoyo de vibras positivas, de acompañamiento, nunca andábamos solos y cada vez a propósito que vamos a una comuna es porque estamos invitados. Yo no voy a ninguna parte donde no me invitan. Incluso este señor que lo hizo cuestionamiento aparecía con una lectura de acta que también nosotros supuestamente íbamos a lugares que no estábamos invitados. Dicho sea el paso, estamos tremendamente felices porque el Tribunal Calificador de Elecciones Electoral Regional nos ha dado nuestra razón, gracias a la asesoría del abogado, que él también lo va a explicar la parte más jurídica, que el señor Carlos Muñoz, que es el que vino para acá algunas veces también al canal, tratando de ponernos una lápida negativa, hablando muchas cosas negativas, no es oso. Eso lo partía. Nunca fue. Y cuando nunca uno es, no se puede ir a meter a tomar los libros de una entidad que no le corresponde. Porque solo es un instrumento público y además que tuvo acceso, habiéndosela negado, tuvo acceso a las actas. En consecuencia, si una persona no corresponde y no es de la institución determinada, no puede ir a medir. Lo que pasa es que nosotros actuamos de buena fe y creíamos que estaban registrados los libros. Entonces, por tanto, se le aceptó cuando él se ofreció para ser de la Comisión Revisora de Cuentas. No lo eligieron, porque él lo eligió ahora, fue elegido por el pueblo. Al momento de la votación, se eligieron a tres personas que son de la Comisión Revisora de Cuentas en voto popular. En voto popular. Entonces, este señor y otra señora se ofrecieron. Y a lo largo del tiempo se dieron vuelta, empezaron con críticas, a cuestionar todo lo que nosotros hacíamos, lo cuestionaban. Porque estaba, derechamente, no puedo decir cuál es sospecha, no tengo certeza, pero lo más probable es azuzado, empujado por algunos aires, por algunos vientos, que no querían que nosotros brilláramos porque ya habíamos cumplido con la etapa. Entonces, bueno, pero lo importante, Francisco, con la ayuda de él, que ya tenemos resolución del presidente de la Comisión, que efectivamente se le niega toda acción que él realizó. Pancho, sí, hablamos de la parte jurídica, un poco, acerca de cómo fue el encauzamiento de esta demanda. ¿Ustedes demandaron a esta demanda? No, no, él presentó una reclamación ante el Tribunal Electoral Regional del Bío Bío, cuya sed es Concepción, aduciendo una serie de acusaciones que, a nuestro parecer, desde un principio eran infundadas. ¿Te podría mencionar dos, tres? En realidad son muchas. En primer lugar, él se acreditaba a la calidad de socio de Ñuble Región, cosa que nosotros pudimos acreditar en el juicio que no tenía dicha calidad. No estaba en los registros de eso. No estaba en los registros y no cumplía con el artículo 6 del estatuto de nuestra corporación. En segundo lugar, él presentaba ciertas demandas en contra de la forma del proceso de la elección, aduciendo que ciertos directores no tendrían y no podrían participar en dicha elección, así como también que hubo intervencionismo electoral por parte de los directores, llamando a votar en fechas que no correspondían, etc. Y te podría enumerar una serie de acusaciones que el Tribunal Electoral Regional desarrolló un juicio, llamó a las partes a presentar sus pruebas y en el fondo dictó una sentencia. Esa sentencia fue emitida el 2 de enero del presente año, podemos decir hace seis días, el Tribunal Electoral presidido por el ministro don Carlos Aldana y con su relator don Sergio Carrasco, entre otros integrantes. ¿Qué se perseguía, Pablo, o sea, perdón, Francisco, con esta demanda? Lo que se perseguía, bueno, no sé si era el Odán, la imagen de la corporación de Ñuble Región, pero básicamente el peticionario era que debían realizarse nuevas elecciones. Nuevas elecciones, ya que el Tribunal Calificador de Elecciones tampoco cumplía con la serie de requisitos que exigía. Sin embargo, y bueno, yo desconozco si esto haya tenido un fin político, como dicen, aire de algo por ahí, después de 20 años que te vengan a cuestionar esta institución y un procedimiento que se ha venido haciendo hace 20 años porque no está pegado al reglamento una persona que no tiene la calidad de socios, eso yo no podría decirte cuál es el fondo, yo te podría decir la parte jurídica. Entonces se dictó esta sentencia por el Tribunal Electoral, en el cual rechazó todas y cada una de las presentaciones que había hecho el recurrente y nos dictó a favor diciendo que todo el proceso eleccionario había sido conforme a la ley. ¿Y hay alguna responsabilidad legal que ha sido contra esta persona por el hecho de haber hecho este tipo de declaración? Esas son acciones que estuvimos analizando con el directorio, con EREX, estuvimos viendo si es que se ha afectado la honra de ciertas personas. Te recuerdo que en el directorio de Ñubleo Región es transversal, ya existen empresarios, existen profesores de destacada reconocimiento, trayectoria, entonces están analizando ello en forma personal y como directorio si es que van a seguir acciones legales por esta deshonra, descrédito que le ha ocasionado. Lamentablemente esto fue público, también estas declaraciones salieron en la prensa, entonces de una u otra manera te ensucia o te deja el margen de dudas, entonces yo creo que lo más conveniente sería que hiciera su descargo, digamos, o se retractara por los mismos medios en los cuales él hizo estas declaraciones. Bueno, esos son temas personales que deberá determinarlo él si es que corresponde o si él sigue creyendo. Bueno, derechamente el recurrente, como lo ha dicho muy bien Francisco, para no mencionarlo, no hizo mucho daño a la institución, porque yo represento a la institución más grande de la región de Ñublea que ha trabajado para hacer que Ñublea fuera región. Si no, no seríamos. De los 20 años yo pertenezco y llevo y voy a cumplir 16 años en la institución. No es menor. Y tampoco porque no nos pueden decir que ha habido otros que han trabajado y hemos trabajado toda la historia. Claro que hemos trabajado todo en la historia. Desde el año 97 o 96 que empezaron a socializar la idea hacia adelante. Pero lo importante es que estamos llegando al final. Y quienes hemos llegado al final somos nosotros, porque le pusimos como buen chileno mucho pino, mucho calor, mucha energía, mucha fuerza y como ya lo recordó muy bien Francisco, fuimos una y otra vez al Congreso a conquistar los votos los 92 diputados, los 29 senadores pudiendo haber sido más porque también no estaban en sala en ese momento. Y no solo en el Congreso, en cuanto a actividad hubo por todas las regiones. Los alcaldes que nos acompañaban, los alcaldes que nos llegaban, Manuel Pino, Don Hugo, Richard Ribarra, Luis Cueva, Jorge Hidalgo, San José San Martín, por nombrar a muchos alcaldes, la señora Carmen, Lorena Jardúa cuando estaba en San Fabián. Muchas veces nos acompañamos y fuimos acompañados de muchos alcaldes al Congreso porque yo tengo una transversalidad y una vista cívica con ellos muy grande y de todos lados sí que yo no hacía elección política para poder pedir a un alcalde acompañarnos al Congreso, sino que era... Colaboren con el transporte. Colaboren, claro, colaborar con el recurso siempre es un caso. Me gustaría también hacer presente que en este último proceso se han levantado una manta de dudas. Claro. Que las elecciones están mal hechas, que no tienen la calidad para hacer, que los dineros están mal habidos. Yo me quiero permitir a título personal decir que los recursos que reciben Ñuble Región son pequeñas donaciones que realiza el municipio. Entonces, con este pequeño recurso, me pregunto yo, nosotros, porque me incluyo dentro de la corporación, ¿vamos a malgastar esos pequeños recursos? Claro. Tú mismo te has dado cuenta que hemos tenido que ir a cada municipio a pedirle y ellos de muy buena disposición han estado dispuestos a colaborar y a llevar a nuestra gente a convencer los votos, a que este pueblo nazca, surja. Entonces, no ensuciemos y no enlodemos una magnífica gestión que ha venido del año 97 al año 2017. Creo que es importante eso, ha de poder transparentar y realmente sacar la luz, todo este tipo de malos entendidos, porque la gente a veces, muchas veces, se queda con una o con una relación y queda ese manto de dudas. Así que, bueno, felicitaciones también a ti, Francisco, porque tengo como abogado que lograste transparentar este tema. Nos ha hecho una espléndida asesoría, son muchos abogados que están, pero el que más ha estado con nosotros mano a mano y codo a codo ha sido Francisco con nosotros. Y voy a hacer una referencia a lo que me dijo un señor hoy en la calle, porque a mí me para mucha gente en la calle cuando converso de estos mismos temas, felicitándome que, al final, qué bueno que somos los únicos que podemos parar el escarro frente a este tema. Me dijo, oiga señor, me dijo, usted con tan poca plata, me dijo, lograron crear una región que no es menor. Crear una región. Y lo hicimos con muy poca plata. Yo estoy calculando que no más allá de 15, 13 millones de pesos que los que pasaron por nuestra contabilidad, que están los libros ahí, por supuesto, están también hoy día cuestionados, pero están los libros claros, las cuentas claras. Eso ya lo aclaramos hace mucho tiempo atrás. Pero eso es que va a ser un puente, se hace estudio de factibilidad, como el puente Caucao, por ejemplo. Millones de pesos de dólares se gastan en un puente para recién estudiar si es factible hacerlo o no hacerlo. Y aquí se gastaron los 25 millones de pesos que gastó la Universidad de Concepción, que hizo un estudio de factibilidad, que fue poco, es poco dinero, y más lo que nosotros hemos gastado. O sea, sacamos una región con muy poco presupuesto. Y eso da éxito, da cuenta de que uno con pocas lucas puede tener éxito en la acción. Así que yo estoy contento por ese sentido porque hay cuatro o cinco particulares que no hay problemas que los pueda nombrar, como la Cooperativa de Agua de Quiriquina, donde Casiano Andrade. Son únicos pocos particulares que nos han acompañado. Al comienzo de la Cámara de Comercio también nos aportaba una cuenta muy pequeñita para pagar el teléfono, pero después la quitó hace ya muchos años. Eso para pagar el teléfono. Claro, para pagar el teléfono. Para pagar el teléfono. Claro, mínimo. Hoy día el teléfono, claro, a don Casiano no lo cancela, que le agradezco por supuesto a todos los que se han metido la mano al bolsillo. Y el resto sale de este pechito, como dicen. La Fundación Mi Casa. La Fundación Mi Casa. Exactamente. Pero estamos agradecidos, contentos a todos quienes nos creen, quienes nos han apoyado, quienes nos han respaldado. Ahora con todo esto que apareció en la prensa, los espaldarazos, los abrazos en la calle son enormes. Ayer lo puedo experimentar en la ciudad de Ningüe. Cómo la gente te quiere, te abraza, te reconoce, te sienten con uno lo que no está pasando. Y lo alientan, que no aguantemos que no esté pasando esta cuestión. Porque si uno se queda callado y se deja pisotear, eso es lo peor que yo siempre le he dicho a mis alumnos, también le digo lo mismo. No permitan que les hagan a ustedes lo que no quieren que hagan con ustedes. Entonces, es lo que yo estoy haciendo. Porque a mí no me gusta, a nosotros no nos gusta, al directorio lo hemos conversado. Por lo menos, digo, doy fe de cuatro miembros, de los cinco, que estamos unidos plenamente para poder decir no a todo lo que no nos gusta. Y por último, EREX, después de estas declaraciones cruzadas, ¿hubo algún acercamiento con Lorena? ¿Lorena nos llamó? ¿Se quedaron a coordinar un algo? Nada. Nada. No ha habido nada. Espero que la semana lo haya. Pero hay muchas personas que están conversando ya conmigo durante la semana, que no lo puedo revelar, por supuesto. Pero estamos trabajando día a día. Las vacaciones vienen ya en febrero. Febrero va a ser un buen muerto. Y ya llevamos desde agosto hasta el día de hoy, llevamos varios meses, y ya no nos faltan los doce meses que pensábamos que iban a haber en ese tiempo, porque ya están faltando ocho meses para poder terminar el proceso. Ocho meses faltan. Y digámoslo con mucha franqueza, porque enero y febrero van a ser muertos, así que vamos a estar frente a siete meses o seis meses para poder hacer realidad este sueño. Porque tiene que estar el seis de septiembre operativa en la región de Yule, hasta el día cinco hay plazo. Así. Salvo que, salvo que, porque todo esto en ley es posible, que haya una solicitud de plazo para poder continuar con la instalación. Pero yo creo que la ley está hecha de esa manera y lo dice específicamente como de hace. Así que, muchas gracias a todos por todo para poder hacer realidad. ¿Qué mandará? Un despacho en vivo. Mira. Bueno, vamos a enlazar, creo que estamos en algún punto acá del centro de la ciudad de Chillán. Y precisamente estamos junto a Lorena Vera, la delegada presidencial aquí de Ñuble Región. Así que, le vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida y también le vamos a consultar. 1.800.000 pesos. La información no tuvo mayor pérdida porque la mayor parte de la información está respaldada tanto en la nube, en la digital, también a través de discos duros, portátiles y pendrive. Por lo tanto, en ese sentido, ¿estamos tranquilos con la información? Sí. Lo complejo es la pérdida de material importante que nos permite trabajar, que nos permite funcionar. La interrupción a las actividades habituales de la delegación. Y, por supuesto, además tener un espacio que hoy día fue violentado, que es nuestro espacio de trabajo para generar lo que estamos haciendo hoy día, que es la instalación de la región de Ñuble. ¿Cámaras, alarmas había...? Una alarma, la alarma la desactivaron, también cortaron la electricidad, de esa manera también desactivaron la alarma. Por lo tanto, no tuvimos el aviso a tiempo de este robo. Ahora, de acuerdo a lo que ha manifestado carabineros e investigaciones, ¿qué se genera? ¿Uno, dos, tres, cuatro personas, cinco vehículos? No, están recién revisando. Sí, creemos que debía haber existido un vehículo de por medio para poder trasladar las especies. Son especies no de pequeño tamaño. Los computadores son computadores de escritorio. Y uno de ellos era portátil, pero los otros siete eran de escritorio. Por lo tanto, debía haber sido en un vehículo. Una persona sola no podría ni siquiera cargar dos computadores al mismo tiempo. Y creemos que fue durante la noche, porque ningún vecino vio nada antes. La oficina estuvo con personas trabajando el día sábado, quedó cerrada. Por lo tanto, además, carabineros han hecho rondas por el centro y no observaron nada. Y esto hoy día estaba todo abierto. Ahora, en materia de la información, ¿está su cuenta toda respaldada al velo? Sí, la información está respaldada. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de continuar el trabajo con la información del proceso de instalación como lo estábamos llevando a cabo. Ah, y... ¿Este portón? ¿Está bien? Bueno, ahí estábamos escuchando algunas declaraciones de lo que estaba hablando la delegada presidencial. Lamentablemente no pudimos hacer un cruce con ella para hacer algunas preguntas, pero... Bueno, me imagino que durante el transcurso de esta semana vamos a tener la posibilidad de contar con sus declaraciones también y a ver si nos viene a visitar acá a nuestro matinal. No, sí está bien, porque ella es, como ya se dijo, la delegada presidencial nombrada por el Presidente de la República, contando con su confianza. Ya lo ha dicho, no olvidemos que el gobierno del Presidente Michel Bachelet termina el día 11 de marzo, como corresponde, y ellos obviamente siguen gobernando hasta el día final. Ah, bueno, comentan acá los chicos de la sala de prensa que echaron a robar, fíjate, la oficina de la delegada presidencial, gran parte de la declaración que estaba dando en este momento. Claro, qué pena, son bienes del Estado, del gobierno, de la Presidenta Bachelet precisamente que estábamos diciendo, nosotros también estábamos agradecidos, yo se lo dije a ella ese día en la Casa del Deporte, personalmente le entregamos también un presente donde le agradecemos toda la acción que realizó el gobierno, porque nos creyó, tuvo confianza en nosotros, los parlamentarios nuestros también conversaron con ella una y otra vez para que el proyecto de ley ingresara al Congreso. Así que estamos tremendamente felices, si lo que pasa es que aquí tenemos que conversar y qué pena que ahora hayan echado a robar porque eso es un daño, le perjudica también a ella para poder seguir trabajando en este tiempo que queda del gobierno de la Presidenta. Pero estamos dispuestos nosotros como Yule Región a conversar con todas las entidades todavía porque seguimos ahora con mayor fuerza, como ya lo ha ratificado el Tribunal, nosotros somos legítimamente elegidos hasta el día 5 de septiembre porque ahí termina el objetivo último y lo dice nuestro mismo estatuto hasta el día final de la creación de la región de Yule cuando quede instalado. Y el día 6 ya está instalado, entonces nosotros tenemos que finiquitar, terminar la entidad, el Comité de Yule Región se termina ese día y luego los que quieran, los que deseen van a crear una corporación pro asesorías en la nueva región, nosotros estamos ya con toda la fuerza y la energía sobre una nueva universidad de Yule para Yule con carreras artísticas, ya conversaremos sobre ese tema, tenemos reunión esta semana, carreras artísticas, culturales y deportivas para la futura región de Yule. Y eso es la fuerza y la energía que tenemos. Así es. Si hemos creado una región, ¿cómo lo vamos a crear una universidad? Bueno, con más fuerza que nunca, como tú dices entonces, ¿cierto? Claro, con el apoyo de la universidad artística. A seguir entonces trabajando y de esperar de que, bueno, ocurra lo que ocurra ahora con un cambio de gobierno sea para mejor y para lo mejor de acá, por supuesto, nuestra región que es lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Exactamente. Muchas gracias, pues, Erick, por habernos acompañado una vez más acá como todos los días lunes en nuestro matinal y, por supuesto, agradecer a ti también, Francisco, por haber estado junto a nosotros aclarando. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Y que tengan una excelente jornada. Igual, pues, muy bien, mucho gusto. Un abrazo a la gente en su casa. Un abrazo a todos. Bueno, y nosotros, junto a Erick y junto a Francisco, nos vamos a la primera pausa comercial de esta mañana, queridos amigos. No se aparten de nuestra sintonía porque aún queda mucho más Coffee Break. Ya volvemos.